Nosotros en lo deportivo creo que hemos cumplido, estábamos haciendo las cosas muy bien. Nuestro objetivo era tratar de clasificar a Bolivia 2 y había dos formas solamente de clasificar a Bolivia 2. Una era salir campeón y otra era que Bolívar sea arriba nuestro y nos trató de salir segundo en el anual. Y me parece que las dos cosas pasaron. Nosotros somos punteros del campeonato y en el anual estamos segundo. Bueno, lamentablemente es triste decir que no podemos festejar y disfrutar este campeonato porque realmente merecimos, porque creo que hicimos los méritos necesarios como para poder estar ahí arriba. Y dentro de eso nosotros tuvimos la participación de jugar dos clásicos, en donde los dos clásicos hemos ganado uno y empató otro y hemos hecho ocho goles a Bolívar, a un equipo que es supuestamente el mejor. Y creemos que con eso es importante para nosotros también, porque creemos que desde que llegamos hicimos todas las cosas necesarias como para estar ahí arriba. Hablo de esto de Bolívar porque el presidente habló y dijo que Stranger siempre era segundo o algo por el estilo. Y esta vez no, esta vez no es segundo, es puntero del campeonato, aunque faltaban seis fechas. Entonces me parece que por ahí no estaba en el país cuando nos tocó jugar con Bolívar. Y ganamos el primer partido 4-0 y en el segundo empatamos 4-4. Hacerle ocho goles a un equipo tan importante como Bolívar para Stranger es sumamente importante. Es simplemente decir eso porque creo que no fue justo lo que dijo. Me parece que no era el momento por la situación del país como estaba. Creemos que todos los equipos querían jugar, todos los entrenadores también. Pero bueno, se iba cortando los plazos para poder jugar. Pero bueno, esa es una opinión de él. La opinión nuestra personal es que hicimos las cosas muy bien. Estamos punteros del campeonato, terminamos así y nos merecemos tener el título. Pero bueno, esa es una decisión ya dirigencial. Ya no es tema nuestro, jugadores, ni cuerpo técnico. No hemos hablado, hemos charlado un montón de veces, pero todavía no hemos hablado en la parte con la gente que me maneja. Todavía no han hablado. Pero sí, siempre están las veces que hemos hablado de la renovación, que ellos quieren que nos quedemos. Pero bueno, todavía no se ha hablado nada específicamente. Específicamente.